Bien, perfecto, bajo con intro, ya esto de acá me había presentado Carlos Fernández desde Santiago de los Caballeros Estamos haciendo una transmisión para dar reporte de cómo va la huelga a nivel nacional en las 14 provincias del Cibao Nagua, Mau Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, principalmente los municipios que son más activos en huelga Navarrete, Liceo del Medio, los distritos municipales de La Reina que pertenece a Espaillat, Moca, también Moca, Las Palomas, entre otras Así que vamos arriba, aquí tengo varias imágenes y videos, primero quiero ver un video y quiero que lo comentemos Un video que tenemos desde Cancala Reina, que lo envía Carlos Gil de Liceo del Medio, que es el productor del programa Dando en el Pelao Y también conductor en el programa Liceo Informativo, que se transmite allá en Liceo del Medio Pues bien, acá tengo el video de La Reina, donde Carlos Gil salió temprano en la mañana Y hizo un paneo en la comunidad de La Reina, de Cancala Reina, a ver qué había, qué negocio estaba abierto Qué estaba circulando, si había transporte o no, y esto es lo que tenemos Y estamos dando una panorámica de lo que está pasando en Cancala Reina Cómo está Cancala Reina en este preciso momento, en esta hora de la mañana Ustedes van a ver las granjas de descombros que ven en las calles de Cancala Reina Y todo el comercio ciertamente paralizado acá en un par de Cancala Reina Las imágenes, ustedes las van a poder ver, donde ustedes van a poder notar la granja de descombros que tienen La actividad se ha manifestado a través de descombros en las calles y el comercio cerrado Estamos haciendo el recorrido completo de lo que es el sector Manhattan hasta lo que es la entrada de La Reina Para que ustedes puedan ver, puedan notar cómo se encuentra la situación acá en este momento Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes Los comercios cerrados Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes educativa es nula por el momento nunca por el momento seguimos mostrándole a ustedes imágenes de cómo está de canca la feina como decía el comercio nulo en la zona todo cerrado comercio aquí estamos en la proximidad del club 2 de mayo seguimos rodando vemos acá un obrero un trabajador seguimos mostrando aquí llegamos ya de todos los morillos de todos los morillos aquí estamos también todo está en calma pero con mucho descombros también el negocio cerrado, los cerrados acá también lo que se está viviendo acá ahora mismo en este momento estamos viendo muchos escombros aquí nos vienen muchos escombros acá en canca la reina miren ustedes como decía el comercio cerrado las empresas cerradas cuentas cerradas tenemos todos los escombros aquí estamos en el sector de lo que es ya un recorrido completo, una práctica completa de cómo está la reina en realidad de cómo está acá la reina partiendo desde el sector Manhattan a lo que es la entrada a la reina ustedes van a poder ver a través de este reporte la realidad es que se vive acá en la reina donde todo está tranquilo y los negocios tienen sus puertas cerradas las puertas cerradas lo que hemos podido ver ha sido el escombro muchas personas en sus casas miren ustedes, aquí estamos llegando aproximándonos aquí a lo que es el sector de los los paulinos prácticamente ahí ustedes van a poder ver cómo es que está aquí también es un poquito más movida la situación aunque ciertamente también el comercio está paralizado miren ustedes así que estamos aquí en el sector de los paulinos los obstáculos en las calles las personas los comercios cerrados todos cerrados aquí estamos llegando a lo que es la entrada de la reina ahí está la escuela para don Antonio en este video de la reina llegando de la reina hasta Licea hasta Licea del Medio qué pasa que según vimos ahí está todo paralizado está la escuela cerrada no como no según dice él porque lo vimos ahí lo vimos ahí todo cerrado escuela cerrada algunos comercios cerrados no todos eso en su totalidad pero por lo menos el 90% está cerrado según lo que me di cuenta no al transporte a uno cuando se compra en la calle ustedes lo están viendo ahí en pantalla también estamos viendo como no circula mucha gente que siempre en esta carretera en esta calle circula muchos vehículos muchos vehículos tanto de transporte como vehículos privados como también vehículos de personas de trabajo de empresas y así por el estilo y no estamos viendo nada de eso ahora vamos a ver un reporte también de Carlos Gil